Hola, mis líquenes. Bienvenides una vez más a Luto de Hormigas, el newsletter que lleva unos cuantos meses sin ser también un podcast. Así que aquí estoy. Hola. De hecho, esto tengo intención de que sea solo un podcast, aunque también nos lo mandaré por correo. Traquito de té. Pumpkin chai, por cierto. Chai con calabaza. Os lo recomiendo 200%. Tengo así la voz un poco Phoebe Buffay de Friends cuando está constipada y canta blues. Pero bueno, aquí estoy. Hola. Hola. Hoy quería contaros qué he leído en 2023. Que han sido 31 o 32 libros. Que lo llevo al día a través de Storygraph, que es esa plataforma que es como Goodreads. Solo que Goodreads es de Amazon y no nos gusta Amazon en esta casa. Así que usamos Storygraph. Lo primero que leí en 2023 fue Six of Crows o Six de Cuervos. Y fue curioso porque me lo regaló Raúl, o la Raúl, por Reyes. Y será divertido, dijo. Será como la serie de Shadow and Bone. Pasarás un buen rato con ello, dijo. Y un año después me he leído casi todo lo que ha publicado la autora, Lig Barzú. Me gustó más de lo que esperaba. Lo he oído describir como un grupo de adolescentes que hacen cosas ilegales y no se saben decir te quiero. Y sí, podríamos describir así Six of Crows y su secuela Crooked Kingdom. Sí, me encanta este universo, el Gris Averso, el Gris Adars. Que es donde suceden estos dos y después la trilogía de Sombra y Hueso. Que los leí justo después, claro, porque me dieron todas estas ganas de leer todo lo que había de Lig Bardugo. Y lo disfruté menos, la trilogía de Sombra y Hueso. Pero la biología de Six de Cuervos se ha quedado conmigo para siempre, en mi corazón. Porque es una maravilla, os lo recomiendo 100%. Si queréis leer fantasía, un poco macarra y adolescentes cometiendo delitos. Después, nada que ver. Leí Please Come Off Book, de Kevin Cantor. Esto no está traducido a castellano, por desgracia. Pero si podéis leer en inglés, pues os lo recomiendo. Es el primer poemario de Cantor. Y sobre todo si os interesa el teatro. Y los temas como el género, la sexualidad, no normativas y tal. Pues tenéis que leerlo. Hace unas cosas increíbles con el formato. Tomando conceptos del teatro. Y... Como escenas, poemas que parecen guiones, castings... Precioso. Doloroso, pero precioso. A continuación, leí Exce Homo, que me hace mucha ilusión hablar de este poemario, porque es el segundo de mi amigo, Nayar Crespo Sánchez. Hola, Nayar, si estás escuchando. Vale que es mi amigo y todo el rollo. Y tengo... Tengo ahí una... ¿Cómo se dice? Un bias en inglés. Soy esa persona que a veces se olvida de las palabras en español. Bueno, sí. El caso es que no es porque sea mi amigo, de verdad os digo que es muy bueno este libro. Si queréis leer poemas bastante oscuritos, aunque con un punto de esperanza y de ternura, en realidad. Con una carga filosófica importante, pues aquí está Exce Homo. Después leí Amor y Pan, de Paula Melchor, que... Hablando de ternura y de cosas que duelen al mismo tiempo, pues también... Este poemario... Uf... Tiene como todos los exnovios y todas las recetas de pan. Tiene mucho que ver con los platos y las recetas y con quien las compartes y quienes te las preparaban y ya no te las pueden preparar porque ya no están. Todo esto y termina con un poema para un exnovio. ¿Qué más queréis? Después me leí Desde las gradas de Juan P. Sánchez López, que es quien terminó de editar el poemario anterior de Paula Melchor. Y pues desde las gradas también tiene muchos exnovios. Tiene una... No solo influencia, sino... Citas y una relación con la obra de Lorca... Escalofriante, pertinente... En fin... También tiene... Mucho de infancia, siendo un niño no hetero. En fin... Es duro, pero merece la pena y es muy amoroso en realidad también. Después, como hoy va a venir Elisa Riera a los diálogos del señor Boliche, que es unos eventos de cómic que se hacen aquí en Valladolid, pues aproveché para leerme sus cómics. Primero, El futuro es brillante, que fue el primero que sacó y... Hablando de exes chungos... Sí, esto va de la historia que tuvo con un tío que no se sabía comunicar y que no supo establecer los parámetros de la relación. Vamos, gaslighting, chungo y cómo vengarse un poco a través del cómic. O por lo menos ponerse en paz con ello. Bueno... Después, una lauai en Shangai. Lauai significa extranjera, así que bueno, pues es un cómic. También otro biográfico que habla del choque cultural de la autora con la cultura china, cuando ha estado trabajando allí. Como se ha quedado allí durante largos periodos, luego volvió a España y tal. Después leí otro poemario, Ada no nada, un drama transgénero, que como el poemario de Kevin Cantor, pues juega muy fuerte con los formatos y las estructuras teatrales. Esto es de Ángelo Néstor, y claro, tiene todo el sentido porque también ha hecho teatro. Bueno, yo os diría que leáis todo lo que ha escrito Néstor. Es un bollito de canela humano. De nuevo, aquí se habla mucho de género, masculinidad tóxica, cómo no caer en ello, cómo sobrevivir a ello cuando no encajas en esos parámetros. También el tema de la madre. Y a continuación, pues dije, tengo que leer más cosas de Lig Bardugo, la de Six of Crows, seis de cuervos. Así que me leí la biología de King of Scars, rey de cicatrices, rey marcado. No estoy segura de cómo se tradujo en España, pero sí que lo podéis leer traducido porque existe. Tanto el primero como el siguiente, Rule of Walls, me encantaron, de nuevo, mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Sobre todo me sorprendió mucho identificarme tanto y sentirme tan cerca de una de las narradoras. Que bueno, no lo he dicho, pero estos libros del Cris Averso, de Lig Bardugo, todos son novelas río. Son estas que cada capítulo está narrado por un personaje diferente. Y bueno, uno de ellos en estos dos libros es Soya Nacialensky, que es una cabrona íntegra. Pero tenemos ciertos puntos en común que me ha gustado explorar como el tema de la obsesión por el control y todas estas cosas. Después volví a leer a Angelo Néstor, otro poemario que se llama Actos impuros. De nuevo volvemos a hablar de género, de sexualidad, de amor, pero también de duelo, por relaciones sobre todo con familiares que ya no están bien. También, no sé, me parece que Angelo es de lo mejor y que se puede leer ahora mismo en poesía, en español y eso que es su segunda lengua porque es de origen italiano. Bien, pues después de esto volví a leer Fantasía porque no sé, no sé qué me dio el año pasado. Sorbito de té. Entonces, me leí Legendborn y Bloodmarked, que son la saga de Legendborn Cycle. Están traducidos a castellano los dos, pero creo que se llaman igual aquí, Legendborn y Bloodmarked. Y esto, no sé, no paro de decir que me han sorprendido libros, pero es que me sorprendió mucho. Estas novelas de Tracy Dion están semi-inspiradas en la experiencia de la autora, en cómo su madre murió cuando ella era joven y pasó lo mismo con su abuela y ha pasado así en varias generaciones. Entonces, al principio del libro, la protagonista de Legendborn también pierde a su madre. Pero bueno, ahí en realidad pagan las similitudes, me imagino, con la vida de Tracy Dion porque entonces esta chica negra de 16 años de Carolina descubre todo el tinglado de una organización secreta artúrica con todos los descendientes del rey Arturo y sus caballeros. Y acaba infiltrándose en ella para descubrir qué le pasó a su madre, porque cree que eso tiene que ver. Después volví a la poesía. Se ve que estuve un poco así. Este año, poesía, fantasía, poesía, fantasía. Leí y un después de Alejandro Palomas. También tiene mucho que ver con la relación del autor con su madre, que curiosamente, como en los libros anteriores, pues falleció poco antes, supongo, de escribir el poemario. Y básicamente el libro es el autor enfrentándose a todos los estadios de su duelo y recordando el amor y viendo cómo puede mantenerlo, aunque ella ya no esté. Perdón. Después leí No vine a acercarme, de Gata Katana, que es el, podemos decir poemario, el libro que sacaron su familia de editores y tal, póstumo, después de que ella muriera bastante joven, un poco recopilando los textos que ella tenía preparados, pero que no llegó a publicar en vida. Si queréis leer poesía contemporánea de mujeres feministas sobre temas muy, muy actuales, pues os lo recomiendo 100%. Aunque luego también salen a colación personajes mitológicos de la mitología griega clásica. O sea, sí, lo recomiendo. A continuación, me leí Blanco Nuclear, antología de poesía gay y lésbica última, que es una antología editada por... Estoy buscando el nombre del editor y no lo encuentro. Vamos a ver. Era Luis Daniel Pino. Pues en esta antología hay un montón de poetas LGTB y no todos los poemas hablan de esos temas, pero muchos sí. Y descubrí algunos autores y autoras que me interesaron, que no conocía. Me reencontré con algunos que conocía y que me hizo mucha ilusión volver a encontrarme con ellos, como Chus García. Y confieso que me tuve que saltar dos o tres secciones, porque había varios señores que hablaban de tener relaciones con jovencitos efebos. Y la verdad es que eso me da bastante asco. Escribir como escupir fue el siguiente que leí, de Leopoldo María Panero. Básicamente quería meterme en su universo poético y solo he leído poemas sueltos de él. Nunca había leído el libro y dije, voy a ver si hay algo en la biblioteca así breve que me ayude a entrar. Así que saqué este, que es uno de sus últimos poemarios y es súper breve. Y bueno, si queréis leer algo súper punky, súper enfadado por las razones adecuadas y súper anti-elitismo literario, supongo que en general os puedo recomendar a Panero, pero concretamente escribir como escupir, ya lo dice el nombre, os puede saciar a ese respecto. ¿Qué vino después? Pues Melancolía, metamorfosis de una ilusión política, de Elisabeth Zubal, que ha sido el primer libro que he leído propiamente de política. Sí que he leído artículos y libros sobre filosofía que tocan temas políticos, evidentemente, pero nunca había leído algo como que analizara y propusiera cosas en cuanto a actividad política de gobierno. Y con eso y con todo no se me hizo difícil. Vale, que he leído cosas densas en mi vida, pero no es súper largo, es bastante claro. El pozo al final, aunque el análisis que Duval hace de la política de izquierdas es que está tan melancólico el panorama, que solo nos parece bueno una especie de pasado que nunca fue exactamente como recordamos, pues en realidad sí que hay mucha esperanza y propuestas y creo que merece la pena leerlo. Después volví al cómic y leí La estirpe fracasada, que es el último cómic de Elisa Riera, que ya os he hablado antes de ella, solo que este me costó muchísimo más leerlo, además de porque es más largo, pues por el tema, que básicamente La estirpe fracasada son una familia como de ricos venidos a menos que son lo peor, son lo peor. ¿Sabéis? Ese tipo de ficción en la que nadie te cae bien. Tardé mucho en leérmelo porque me pasaba eso. Está muy bien escrito y de verdad que da gusto odiar a esta gente. Seré yo también, que me gustó mucho odiar a los pijos elitistas, pero sí, lo recomiendo. A continuación me leí mi segundo libro de Virginia Woolf. Ya me había leído hace unos años Las Olas en inglés y este año me leí Mrs. Dalloway, La señora Dalloway, también me lo he leído en inglés y me ha encantado. Me encantó Las Olas y me encantó este. No sé si tanto como Las Olas porque ese libro me flipa, pero en cualquier caso me parece una maravilla. No sé si conocéis a vos, pero escribe cuando lo lees, casi parece que no le ha costado nada. Sabéis, este tono como de monólogo interno que parece que fluye con muchísima facilidad, pero en realidad es muy complejo conseguir eso. Pues así, todo el libro. Y además tiene este juego temporal de que todo el libro transcurre en un día que es como desde la mañana, desde que la señora Dalloway en sí misma se despierta hasta esa misma noche que celebra una fiesta. Pues también hablando de pijos ricos. Un poco así. Lo que pasa es que este personaje tiene una vida interna riquísima. Por cierto, esto se publicó en 1925, la primera vez. Así que pues es el Londres de aquel momento y todo era súper educado y fancy y y bueno, pues cuando alguien no actuaba de acuerdo a las normas sociales era bastante raro y si eras una mujer pues se te trataba de histérica y si eras un hombre pues pues es que la guerra te había te había afectado de más. Os lo recomiendo 200%. Después volvió a la poesía. Please do not touch this exhibit de Jane Campbell su segundo poemario. Me encanta, me encanta, me encanta esta mierda. Si queréis leer sobre maternidad la experiencia de la autora en su viaje de ¿cómo se dice? Fecundación in vitro y todo esto relacionado metafóricamente con los cuentos el folclore y su condición condición no eso es un false friend Miriam y su enfermedad congénita que hace que tenga unas discapacidades que solo aumentan durante el tiempo pues a lo largo del tiempo quiero decir pues lo hace duro pero al mismo tiempo está lleno de amor al final ese deseo de ser madre es realmente bonito y sobre todo me gusta de este libro varios poemas que hay intercalados en el que compara su cuerpo con una casa de diferentes colores y en diferentes estados pues un poco como como cambia el cuerpo en el tratamiento hormonal para la fecundación in vitro flipante esta autora os recomiendo todo lo que ha leído todo lo que ha escrito muchísimo después tuve una relectura este libro que me leí hace bastantes años cuando estaba en primero de carrera también me lo regaló Raúl gracias Raúl de nuevo sobre el dibujo de John Berger es un ensayo sobre el acto de dibujar y cuando lo leí cuando estaba estudiando bellas artes lo aprecié como por más por ese lado de pensar sobre el dibujo y proponer cosas proponer técnicas para observar y para prestar atención y analizar lo que ves para poder dibujarlo pero ahora creo que lo he apreciado mucho más porque no estoy bajo la presión de sacar buenas notas ni nada así cuando dibujo así que para mí es una experiencia totalmente diferente si os gusta dibujar leedlo es precioso como habla John Berger de dibujar y todo lo que implica finalmente en cuanto a Liz Bardugo pues me leí su última saga que se llama Alex Stern que es la protagonista de los libros en principio va a ser una trilogía y solo han salido dos libros con cuatro años entre el primero y el segundo así que esto va a ser duro porque el segundo ha salido en 2023 bueno el caso también están traducidos al español así que los podéis leer aunque no leáis en inglés el primero es Night House o la novena casa sí lo han traducido así y me encanta me encanta como escribe Liz Bardugo esta es la primera vez que que escribe fantasía digamos no para público juvenil sino para público adulto y no es que Shifts of Cross y Saddam Hussein no sean duros y no haya trauma y sangre que lo hay pero esto va un paso más allá es muy chungo Alex Stern la protagonista pues viene de un mundo muy difícil droga ver fantasmas y no poder evitarlo en fin y la reclutan en la novena casa que es una de las sociedades secretas de Yale bueno es la que no existe porque las demás casas las otras ocho que se mencionan en las novelas sí existen en Harvard no se dedican a lo que dice Lick Bardugo pero están ahí y tienen sus edificios barra criptas en fin pijos ricos de nuevo intentando no llamar la atención pero construyendo una sede de su sociedad secreta en forma de tumba claro que sí a mí me encantan los diálogos y la caracterización de personajes de de esta mujer y creo que especialmente en este libro está muy bien llevado seguiría hablando de estos dos porque me han encantado y sigo obsesionada con ellos después de meses de haberlos leído pero continúo que me quedan muy poquitos necesidad de un río de Iván Hernández Montero este es el libro que ha ganado el primer certamen de ecopoesía en España y es un poemario breve y lo compré pues porque fui a a la presentación que hizo el autor aquí en Valladolid en La vieja morla no es La vieja morla perdón no recuerdo cómo se llama la librería os lo pondré en algún sitio el caso es que este libro sí vale es un poemario ecologista pero me parece tan difícil no caer en los clichés de la ecopoesía y Iván lo consigue totalmente y además la especificidad de los paisajes de los que habla porque habla mucho de su entorno que es la de esa los ríos de allí cuál es la situación y cómo está cambiando casi día a día las cosas y también hay mucho espacio para apreciar todo lo bello que hay allí sin dejar de apuntar las cosas que están mal y que hay que cambiar un penúltimo libro sobre el amor de Rainer María Rilke no es alemán Rilke vale esta es una especie de antología de poemas en los que Rilke habla sobre distintos tipos de amor y también hay algunos relatos de ficción y creo que también hay alguna carta personal del autor me encantaron los poemas pero sobre todo uno de los relatos me dejó no se me ocurre una forma más fina de decirlo con el culo torcido vale entiendo que que había mucho machismo en la época y uff pero es realmente escalofriante y me llamó mucho la atención que metieran algo así en un libro que que bueno que se llama sobre el amor que a priori podríamos entender que habla solo de amor sano bueno pues no no me fallé mucho cuando lo leí pero luego pues entendí que es una decisión editorial que puede tener cierto sentido supongo finalmente me acabé por fin The Ecopoetry Anthology que es pues eso una antología de ecopoesía de Anne Fisher Wirth y Laura Gray Street que también son poetas por cierto me lo empecé hace muchísimo tiempo este libro cuando empecé a planear los talleres de ecopoesía gotica punk que es pues mi taller de poesía que he hecho hace unos meses varias veces y un poco como parte de mi research sobre ecopoesía que es lo que se ha hecho que es lo que se hace y cómo pero he tardado muchísimo en acabármelo porque tiene 627 páginas se dice pronto entonces me lo he ido leyendo muy poquito a poco creo que peca bastante de catalogar como ecopoesía pues más que simplemente hablan de nuestro entorno de cosas más allá de lo humano y bueno como digo en mi taller de ecopoesía gotica punk pues me parece que se queda un poco corta esa ecopoesía porque a mi parecer debería tener algo de espíritu activista para poder llamarse ecopoesía no sé esto es una opinión completamente personal aún así hay poemas que para mí sí que entrarían totalmente en mi definición de ecopoesía activista con quejas razonables sobre el estado de la situación con propuestas con no sé incluso metáforas que me parecen súper pertinentes porque también me parece que muchas veces la ecopoesía simplemente usa los problemas medioambientales como metáfora para algo puramente humano y que no no tiene nada que ver y está ahí como una excusa pero aquí ha habido muchos poemas que lo han usado creo de forma ética y ¿cómo se dice? efectiva eso es y se acabó llevo 33 minutos con 20 segundos hablando ahora mismo y me estoy acabando mi pumpkin chai pues ha sido un placer hablar con vosotres de los libros que he leído en 2023 ¿qué os parece este formato? ha sido raro para mí pero ha estado bien simplemente me he puesto la lista de libros que he leído en mi perfil de storygraph y he ido improvisando ha sido interesante espero que lo hayáis disfrutado que hayáis sacado alguna recomendación quizás de algo que os pueda interesar y nos vemos barra oímos barra leemos muy pronto espero que vuestro principio de año haya ido lo menos mal posible y que tengáis la garganta mejor que yo ahora mismo hasta pronto